Bueno guapines y guapinos, voy a enseñaros la segunda parte de compres que hice el otro día, os hice un cacho y os voy a haceros la segunda parte No tengo nada más de Kiabi, de Kiabi no tengo nada más Tengo unos playeros que compré en la casa Josepo Que estaban de rebaja, de esto de OLED Pero me super encantaron Me super encantaron Y os voy a decir que me costaron 29,90 euros Mirad que precio para estos pedazos de playeros Los compré en la página oficial de Josepo, me los mandaron por mensajería Son el número 39 Tuve que mandar a pagar a Alexa porque estaba con música y luego me hacen copyright Son el 39 Son, además son de piel, se puede limpiar muy bien, no tienen, o sea los puedes con un trapo mojado o con lo que sea Tienen un poquitín de cuña interior, no mucha, pero un poquitín sí Y yo ahora me dijo Elon que por este problema de la espalda que tenía que andar no con tacón pero sí con un poquitín de cuña Y con lo que más a gusto ando yo con esto porque para encima esta pierna donde me baja el dolor de la ciática, ese pie lo tengo un poco hinchado Bueno pues mirad este detalle en doradín por aquí, muy típico de Josepo Nada enamorada Cebra, que sabéis que esto se lleva a tope Son muy parecidos a los que tienen para este año de modelo nuevo No son los mismos pero son muy parecidos Pero claro, 29,90 no tiene nada que ver con casi 90 euros que cuesten los otros, 80 y pico Estoy como loca Estoy como loca de contenta Bueno, tengo que enseñaros un regalazo Que lo voy a dejar para el final porque eso, eso es lo mejor del vídeo Luego compré, compramos un ordenador porque el nuestro dijo que ya no, que no Que no quería seguir viviendo, que por favor que lo jubiláramos Entonces nos compramos un ordenador, un netbook, creo que, no estoy muy segura Un Huawei, pero no me acuerdo, es que lo tengo Me está instalando el Mier Manu, me está poniendo un editor Y me está instalando unas cosas para poder subir los vídeos editados Que yo ya lo que han sido, subir los vídeos editados Entonces compré también un ratón muy guapo en Amazon Rosa así con unas luces de colores pero está con el ordenador Pero compré estos cascos inalámbricos que estaban de oferta flash Me costaron 15 euros Son de la marca OK, vienen en esta caja que sabéis que hay el cargador Aquí vienen los cascos, voy a poner así Para poder, cuando estoy editando, pues oír mejor yo el vídeo Y si espero saber con este editor Este vídeo va a subir con el editor del móvil El próximo ya subirá con el del ordenador Espero poder saber yo meter Si tengo que meter un audio O en ese momento decir algo O lo que sea Y luego también compré Esta funda Para poder transportarlo Porque es más chiquitín Y es muy muy práctico Es un tamaño Ahora lo que hay Lo que se lleva Y para poder bajar yo con él Cuando bajo a casa mi madre Porque mi hermano y el que me va a enseñar A usar el editor y todo Compré esta funda Para, no sé si lo veis bien Para poder transportarlo En Amazon Me costó 19,90 Bien Súper, súper acolchado por dentro Para que no pase nada Ni se roce Ni se estropee Ni nada Tiene bandolera Para poder colgar Si queremos Colgar Y luego lleva Esto Que me gustó Me gustó mucho por esto Por les ases Y cuando no lo estoy utilizando Pues lo meto aquí Porque ya es súper delicado Tengo una pantalla súper delicada Y yo no soy muy delicado Entonces tengo que lo proteger Bien Y bueno Pues me compré esta funda Para transportarlo Cuando vaya o venga Luego compré Un cepillo del pelo Este me lo trajo La mi hermana De la peluquería Donde era ella En el entrego Porque estos cepillos Son de la marca Lim Haier A ver Para que lo veáis Lim Haier Podéis entrar en internet Que los veis La página Tangling Ponéis cepillo Lim Haier Y os sale Y estos Es muchísimo Que yo tengo uno Leiré Tien otro Y es que Duren una eternidad Desenredes el pelo Los cepillos No salen nudos No se te encrespa No te da electricidad Y tenía que comprar uno nuevo Y ahora ya vienen Con este otro Formato Y bueno Me cogió este modelo Y esto Fueron 12 euros El cepillo Y bueno Muy contenta Con él A ver No creéis Que esto lo hago Todo en el mismo día Porque esto Va en veces Y yo como ahora Pues no voy a ningún lado Pues hago encargos Oye Cuando vayas aquí Tráeme esto Cuando vayas allí Tráeme lo otro Cuando tal O Amazon Porque bueno Caminar Todavía no puedo caminar Mucho Sigo en rehabilitación Pero bueno Esperamos mejorarlo Luego 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 Pedí en Aliexpress En noviembre Cuando O en diciembre Cuando compré El sofá Pedí un esfundes De cojín Que en principio Eren de color Nostaza Pero Que pero pero Cuando llegaron Son amarillos No tienen Mucho que ver Con La que tengo Yo aquí Nostaza Pero bueno Me costaron 2,56 Les doy O sea Que si aguantan Una lavadura Ya No pido más ¿Veis como son? Y yo los quería Mucho no se nota Y compré Estos dos Fulves Para cojín Estoy ya de Aliexpress Pero 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 Ayer Ayer vi a Carmen ¿Cómo se llama? Ahora Lo tengo A Carmen Ardura Mira Oye Es que no y ponía Y ahora el nombre Ayer vi a Carmen Ardura Que estoy cansada De deciroslo Y Y me dio Una gran sorpresa Mirad Que pedazo De cojín Me hizo Todo de password Hecho por ella A mano Se puede lavar Porque aquí Tiene un velcro Para poder sacar Para lavar Bueno Yo Yo quedé sin palabras Porque está Vamos Perfecto Pero perfecto O sea Y me encantó Me encantó Para poner aquí En el sofá Lo que pasa Que Carmen Voy a decirte Fía Ahora tienes que hacerme otro Para poner uno En cada esquina Ya que me hiciste este Ahora tienes que hacerme otro Porque estuve viendo Y le digo yo Este ya pide otro Uno por una esquina Y otro para otra Y ella Como se pone Y en un plis plas Se pone y lo cose Yo no sé Que hace esta mujer Con la máquina De coser Y los hilos Y la tela Porque Bueno En un plis plas Te hace unos cojines Sin problema Y como yo El cumpleaños Del aire mañana Le hizo Este inneceser Tan super mono De bailarines ¿Veis? Que ella Sabía que era El cumpleaños Del aire Y Hizo ya este inneceser Que bueno Leire Cuando Lo vio Quedó Que no cabía en sí No cabía en sí Vamos Anonadada Quedó Y guapinos Y guapinos Y guapines Estos son Les compres Voy a intentar Meter aquí dentro Es que yo tenía estos Que ya os dije Que no me gustaba Como Como estaban No me gustaba Como quedaban Con el tipo De sofá Que yo tengo Pero claro Ahora Me dio Carmen Este cojín Y Que va Que va Yo quiero De esos cojines De pasco Yo necesito Esos cojines De pasco De mi vida Porque son Una maravilla Y son ideales De la muerte No me digáis No me digáis La cromática De colores También combinado Los cortes Los remates Bueno Es que esta mujer Esta mujer Hace un Con esto del pasco Hace maravillas Hace unos bolsos Unos carteres Unas cosas Cuando pase Todo esto Me voy a apuntar Yo a pasco Porque hay algo Que yo siempre Quise hacer Siempre me Me llamó la atención A mi Ir a eso A pasco A mi como me gusta Coser Lo que pasa Que me ha tantísimo Daño a la espalda Ay Ay Que me falta hasta el aire Guapinos y guapines Pues nada Lo que os comentaba Que sigo Con En rehabilitación Sigo de bando Me cuesta vida Y milagros Todo Me pinza Ahí el nervio Ciático Y me mata Bueno Pues mirad Que no quedaron Tan mal Mereció la pena La espera Y por el precio Que tienen Yo os digo Que los dos Fueron 2,79 A un euro Y muy poco Me salió Queda uno Aliexpress Pero tardaron En venir Tres meses Y pico Te sigue El tema Pero bueno Cuando llegaron Mira son monos Con estos azules Queden bien Pues nada Mis guapinos y guapines Luego tengo aquí Que compré Aleire Un montón De chorraditos De estés De aliexpress Para Nancy Vestidos Y tal Y se lo tengo Todo Metido En esta caja Para mañana Dárselo Porque compré Otra cosa Pero bueno Esto se que a ella Le va a encantar Y esto todo Fui pidiéndolo yo Por aliexpress Hay cosas que pedí en agosto O sea que No os cuento No Pero mirad Que zapatinos Que salen a un euro O cosas así Para Nancy Y vamos Cuando ella vea esto Se va a volver loca Y yo pues más Tobía Porque Yo con tal De que ella disfrute Y juegue con los muñeques Y Y lo pase bien Y un cantar de la vida Pues a ver Mis guapinos y guapinos Voy a cerrar esto Para dejarlo aquí preparado Para mañana No quiero meter mucho ruido Y lo estoy metiendo Mañana os lo doy Bueno veréis Que ya parezco otra persona Más normal Que en la primera parte Del vídeo Porque Ayer fui Y me teñí el pelo Y digo Tengo que ir a la peluquería Teñir el pelo Y peinarme Porque Yo estos Estes Estas tres semanas De atrás No podía No podía No podía Ir y estar sentada En un sillón De una peluquería Ni ponerme para atrás A lavar el pelo Porque Pegaba saltos Botes Pegaba de todo No podía No podía Y ayer Bueno pues Me metí Una buena Dosis de calmantes De antiinflamatorios Fui con la mañana Rehabilitación Vine Me metí a la cama Puse la manta eléctrica Me tomé mis Mis calmantes Mis relajantes musculares Y con los mismos Pues de tarde fui Y me teñí Y bueno pues Un poquitín estaba sentada Otro poquitín me ponía de pie Otro poco me sentaba Otro poco de pie Y bueno pues Aguante Y Parezco otra persona Porque de verdad De verdad que tenía Tenía esto De raíz Bueno Unos pelos Unos pelos Una desesperación Ahora ya estoy hasta un poco más ánima Ya estoy un poco más ánima Pero Os prometo que Lo Lo pasé fatal Con Con esto de la ciática Porque Yo tuve muchas ciáticas Pero nunca me había dado Tan fuerte Y de Ahora decíme que Igual había que repetir La resonancia O un escáner Va a descartar Que no fuese Una de las protusiones Que yo tengo Calcificaes Que no Se hubiese hecho Hernia Y hubiese salido del disco Bueno No lo sé A mi Se me duerme la pierna Se me duerme los dedos del pie El dolor lo tengo ahí Pero bueno Yo sé que esto Va a pasar En cuanto siga Dando todas Las sesiones Que tengo que dar Del fisio Y acabe este tratamiento Antiinflamatorio Y relajante muscular Que me dieron nuevo Me pasará Yo confío en ello Y bueno Guapinos y guapines No os aburro más Os voy a subir Este vídeo De les compres Para que tengáis Un vídeo Para que veáis un vídeo Y luego acordaos Que para la próxima semana Tenemos la resolución Del sorteo No os olvidéis La resolución Del sorteo A ver a quién Y toca Bueno Os quiero Montones Millones Trillones Cuatrillones Y quintillones Sabéis Que esta ausencia Que estoy teniendo ahora Y por este motivo Venga Nos vemos Chao Bueno Guapinos y guapines Pues veis Que ya tengo ahí Puesto el cojín Que queda a la perfección Con los otros Tengo los amarillos ahí Pero a mí me encantaría Tener En esta esquina Uno de estos De password Y en la otra esquina Otro Quedarían ideales Así que Tengo que hablar con Carmen Está Divino Me encanta Como quedó el sofá Estas arruguitas Que hacen estos Estos mantes Que tengo para nevado Bueno Pues ala Ya lo visteis